¡No! 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 ¡También! ¡También? Dejate llevar y sobre todo confía Fíate Y si algo te quita el sueño no hay problema Quien se pone hasta las cejas por los veros Pido deseos, soplando, extrañas, soberancias Parde la risa, dando penas Como el cargo no tiene cualquiera Los chumbos son menos amados Y de tonto no es pa' tanto, por muy largo que sea Pasea tu alegría, que es lo que nos queda Y la perfecerá en la agenda condena Pasea tu alegría, que es lo que nos queda Y la perfecerá en la agenda condena 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 Puedo sacar a la garganta con plan Que con mi parte todo se hizo todo Que en la porna Panta lo malo que tenemos de color de rosal Si puedes pintarlo con el lápiz de labios de tu esposa Se me cuento tan bien Que los problemas solo son más y no siempre son bien Se me cuento tan bien Los problemas se parejan si va y lo van a un placer Es que me cuento tan bien Que Madrid es el público que hay Joder Porque si yo tengo que pagar dinero en la usa de mi hijo Diego Y me hay que enseñárselo bien Si me cuento tan bien Que no te lo crees y digas 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 Es que me cuento tan bien También vas a todos los días Déjate llevar y sobre todo confía Mírate Disfruta que la vida son tres días y vamos para el segundo Y tuve una sonrisa para el mundo Empieza la alegría de la gente y comprende Que si hago de nada para siempre Así que me pide y sé feliz Vive ese hitman Y es feliz y fija tras tu furia Que si se acerca el tiempo se va a mantener Y que no te lo crees y digas Que una sonrisa para siempre Aprende a bailar con esa lluvia